Recibe 6 comidas totalmente gratis. No te gusta cocinar o de plano a veces no sabes qué cocinar, te tengo una oferta, vas a recibir 6 comidas totalmente gratis, así es. En el primer comentario te voy a dejar enlace para que le hagas clic. Te va a traer aquí esta página. Como ves aquí arribita está la promoción, pero también te va a salir esta cajita que vas a poner tu correo electrónico y luego le vas a hacer clic al botón que dice Unlock Offer y luego le vas a hacer clic en Continue Shopping. Una vez que hagas eso, vas a contestar estas preguntas de esta manera. Aquí vas a escoger lo que tú quieras, no importa, pero aquí es donde sí importa. Vas a escoger Just One, vas a escoger Just One Meal, aquí vas a hacer uno a dos días y aquí como ves está cero. Es lo que tú vas a pagar, nada, completamente cero. Ahora, ojo aquí, esta es una membresía, así que recuerda que tienes que cancelar antes de que te cobren para el otro mes. Súper facilísimo, solamente métete a tu cuenta, ve a tu perfil y ahí dice membresía y ahí es donde tú vas a cancelar. Mi recomendación es que canceles por lo menos una vez que recibas tu primera caja para que así no te cobren. La próxima, comparte este video con otras personas que estén cansados de cocinar o no sepan qué cocinar. Cualquier pregunta déjame saber.